Nos metemos ya en la próxima entrevista porque una empresa alemana instalada en nuestro país participará en la distribución para la región de una de las vacunas contra la COVID-19. Se trata de Bakutec, que se encuentra en Zona América y provee los contenedores que permiten conservar las dosis a temperaturas muy bajas. Aparte, se conservan a temperaturas bajísimas y durante varios días. Se utiliza la tecnología de intercambiador de fase para lograr la temperatura adecuada y tiene una aislación que le da una autonomía de 120 horas. Para conocer más sobre el tema, estamos en contacto con Edgardo Ipar, que es representante de Bakutec. Edgardo, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Ha cambiado mucho la vida laboral de ustedes en estos meses? ¿Están preparando demasiado para este tema, para la llegada de las vacunas? Sí, estamos preparándonos fuerte y, bueno, en realidad ya estamos caminando sobre la distribución de la vacuna porque, como ustedes saben, en Europa ya comenzó en el mes de diciembre. Inclusive en algunos países de la región donde ya hemos transportado vacunas, ha dado bastante trabajo y bastantes cosas en implementación que salen un poco de lo normal. ¿Cómo es, Edgardo, el sistema con el cual se mantienen refrigeradas las vacunas? Recién hablamos de un intercambiador de fase. ¿Cómo lo podemos explicar de una manera más sencilla? Bueno, el intercambiador de fase es una placa que a la vista, recién la veía allí en las imágenes, es una placa de color azul. Lo que tiene adentro es una mezcla de materiales. Ese material lo que permite es que cuando se lleva a una temperatura de menos 30 grados, allí se acondiciona por 72 horas y cuando sale tiene una composición, digamos, mixta entre tener una parte congelada y otra parte que está líquida. Bueno, esa es como la composición del intercambiador de fase y se llama intercambiador de fase porque va cambiando su fase de acuerdo a la temperatura que va proporcionando al embalaje en donde está ubicado. ¿A cuántos países ya le brindaron su servicio? Uf, difícil, pero bueno. En la Comunidad Europea estamos en todos los países hoy día distribuyendo. De hecho, estamos haciendo distribución desde el hub de Bruselas para, por ejemplo, la vacuna de Moderna. Ese es el hub para distribución hacia el mundo. La vacuna de Moderna, por ejemplo, en Europa se produce en España, pero va al hub de Bruselas y de allí sale al exterior. Estamos trabajando en Asia, en Corea, por ejemplo, con otra de las marcas. Estamos trabajando, hace muy poquitos días hicimos el transporte de vacunas que salió desde la Argentina hacia México. Hemos estado por todos lados, en Brasil. ¿Es una tecnología cara? Y es una tecnología cara en el sentido de que sale obviamente de los costos que entendemos de un embalaje normal o de un embalaje que estamos acostumbrados a ver, las simples heladeritas que llamamos. Pero bueno, no es caro a la hora de pensar que ese es un embalaje que está manteniendo productos que tienen alto costo y tienen además una sensibilidad especial en el sentido de que tienen que ser muy cuidados. ¿Qué rol juega el emplazamiento que tienen en Zona América? ¿Es específicamente para la distribución eventual aquí en Uruguay o también juega algún tipo de papel a nivel regional? No, no, es específicamente un rol regional. Este es el hub de Bacutec global para la región de Latinoamérica. Desde aquí nosotros proveemos de embalajes y de servicio de lo que nosotros hacemos en mantenimiento de temperatura hacia todos los países de la región, desde México y hasta inclusive Puerto Rico. Pero desde México hacia abajo, todos los países dependen de esta oficina de Uruguay. Y ustedes envían los embalajes, ¿no es que las vacunas tengan que venir para acá y luego...? No, suceden distintos escenarios. En general, los embalajes, por ejemplo, si un embalaje, un contenedor o 10 contenedores salen de Europa o de Asia hacia la región, se entregan en el país de destino y luego esos contenedores vienen a Uruguay seguramente para que nosotros los podamos rechequear, se pueda mantener la confidencialidad de que es un producto seguro y que puede volver a ser usado por otro cliente y por otro producto. Eso es un ciclo del contenedor y de calidad del contenedor que siempre tenemos que hacer. Las vacunas que van para otros países no llegan a pasar por acá, por Uruguay. No, no, no. O sea, querías meter mano vos, Batalla, eso es bravo. Querías manotear a la cámara. Es bravo, Batalla es bravo. Justo se rompió la cámara y vio a vigilar. Esa locura. Y le dicen los traspapelaros. Ayer acá informamos que cuando lleguen las vacunas a nuestro país estarán arribando al aeropuerto internacional de Carrasco. De ahí las van a llevar a la terminal de carga que queda pegada en el aeropuerto viejo y nos gustaría saber cuál es el rol de ustedes en ese arribo. ¿Ustedes se encargan de ese pasaje o van a estar directamente instalados esperando la llegada de la mercadería? No, no, no. Eso, ahí en ese grupo que ha conformado el Ministerio de Salud Pública habemos varios actores de esa cadena de suministro. Allí la única forma que interviene es proporcionando los embalajes. Nosotros entregamos el embalaje en la terminal de cargas con la temperatura listos para que se abra el embalaje, se coloque la vacuna adentro y se cierre. O sea, cuando nosotros entregamos el embalaje ya va con temperatura, en este caso, de 2 a 8, que da el intercambiador de fase. ¿Ya tienen previsiones respecto a las vacunas uruguayas? Previsiones de logística, sí. Y de tiempo. No sabemos cuál es la vacuna ni sabemos tampoco los tiempos. Nosotros estamos... Nos llega a decir acá los tiempos y la temperatura a la que la tienen que conservar y nos está dando el anuncio. Pero había que probar. Está bien, bien tirada, por más dudas. Bueno, pero... No puedo compartir información. Primero, que no lo puedo hacer por confidencialidad, pero además, sinceramente, en el caso de Uruguay, no lo conozco y ha sido un trabajo muy hermético el que ha tenido el gobierno en ese sentido. Pero las previsiones para el embalaje no tienen que ser diferentes en función de si es la vacuna de Pfizer o alguna de las otras que requieren menos temperatura? No, no necesariamente, porque al momento de suministrar la dosis de la vacuna, la vacuna tiene que estar mantenida de 2 a 8 y eso sucede con varios de los laboratorios. O sea que para nosotros no cambia. Lo que sí cambia son los pasos anteriores. Los anteriores. Yo justo le iba a preguntar si había una de las vacunas que fuera más compleja a la hora de trabajar ustedes. Si con alguna de ellas era más difícil desarrollar la tarea. O sea, la complejidad mayor obviamente la ofrece la vacuna de Pfizer porque es una vacuna que tiene que estar mantenida a menos 70 grados. La estabilidad que tiene la vacuna admite un mínimo, tengo entendido, de menos 55. Pero bueno, tiene que estar mantenida a menos 70 y obviamente para eso se pica una infraestructura diferente. Ahí tenemos que tener lo que llamamos ultra freezer, que son congeladores muy grandes que además requieren de una atención especial de manipulación. Las personas que van a entrar al ultra freezer tienen que tener ropa adecuada, tienen que manejarse con cierta normativa que es importante. ¿Existen acá en Uruguay esos ultra freezer? Existen algunos. Estamos quizás trayendo alguno más previendo el ciclo de vacunas que pueda haber. Igual de todas maneras el ultra freezer no solamente se utiliza para la vacuna de Pfizer sino que se utiliza para las otras vacunas que van a menos 20. Ahí me quedaba la duda. Usted decía que en definitiva las previsiones que tenían que tomar en función de la vacuna que finalmente llegara a Uruguay no variaban demasiado a nivel de la cadena de frío. ¿Eso es porque ustedes las toman ya a la otra temperatura cuando pasa a la fase de estar entre los 2 y los 8 grados? ¿O porque ya tienen esas previsiones tomadas por la actividad que ustedes tienen en otras partes de la región? Sí, en realidad es porque siempre... O sea, nosotros estamos preparados para cualquiera de las alternativas porque nuestro embalaje estándar, digamos, cubre todos esos rangos. Para que también esté claro, el rango de temperatura de menos 70, por ejemplo, es un rango que solamente se puede hacer con hielo seco y la caja tiene que tener hielo seco. Pero nosotros tenemos el intercambiador de fase hasta menos 50. O sea que si, por ejemplo, transportáramos vacunas de menos 20, sin problema podemos utilizar cualquiera de nuestros embalajes con intercambiador de fase y eliminar la posibilidad de trabajar con hielo seco. Que es importante porque la manipulación de hielo seco no es recomendada y menos cuando se tiene que hacer una logística tan grande y tan compleja. Edgardo Ipar, representante de Bacuteca acá en Uruguay, muchísimas gracias por estos minutos y suerte. Éxitos en lo que viene que va a ser intenso para ustedes. Ojalá que el éxito sea para todos, porque es un bien para todos. Claro, abrazo. Gracias. La pregunta informal que me quedó es ¿cuánto demora en el...